Yo soy Pablo Abrón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace dos años, ocurrió en Nicaragua una marcha con una convocatoria que fue considerada histórica en términos de su masividad. En el contexto de esta manifestación, falleceron al menos 19 personas. Y gracias a la labor mancomunada de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, esas víctimas no están y ni estarán olvidadas. La Comisión sigue trabajando exhaustivamente por la situación de Nicaragua. Pese a haber sido expulsado del país desde diciembre de 2018, nada de este trabajo habría sido posible sin la participación comprometida de quienes en Nicaragua registran, reportan, sistematizan y aportan al trabajo de protección y promoción. Quiero darles las gracias, muchas gracias a ustedes. Y hoy, que nosotros recordamos el Día de las Madres y los tristes hechos de la marcha de 2018, quiero reafirmar nuestro compromiso convencional en acompañar a la sociedad civil nicaragüense y especialmente a quienes, pese a su pérdida, siguen luchando incansablemente por la justicia. Día de las Madres y las Madres y los tristes hechos de la marcha de 2018, y también a quienes, pese a su pérdida, siguen luchando incansablemente por la justicia. Y también a quienes, pese a su pérdida, siguen luchando incansablemente por la justicia. Gracias. Gracias.